Auguran un buen espectáculo para familias cozumileñas la noche del grito de independencia. Guillermo de Lara Torres, director de eventos especiales, informó de todas las actividades que se estarán llevando a cabo desde el 3 de septiembre hasta el espectáculo de la noche del 15, donde se tendrá la magna presentación de la cantante Lupita D'Alessio. Iniciando el día 3 de septiembre con la magna coronación de la embajadora de la independencia, la señorita Nadia Alonso Martín, así como el encendido de las luces características de las fiestas patrias en toda la ciudad y la primera eliminatoria del concurso de canto por mi patria que ha funcionado y ha sido del atractivo de mucha gente, ha gustado bastante. Posteriormente quiero decirles amigos de que hay actos cívicos característicos de las fiestas patrias. Hoy en la noche efectivamente el Centro Cultural Ixchel tiene su fiesta mexicana, invitar a la comunidad para que sea parte, la Casa de la Cultura del Gobierno del Estado nos pide ser incluido dentro del programa de fiestas patrias. Hay festividades culturales en el parque que empiezan el día martes 13 de septiembre a las 7 de la noche, donde se va a ver una verbena popular, la venta de comida, va a haber actividades culturales y venta de bebidas de 7 de la noche a 4 de la mañana, va a ser a partir del día martes hasta el domingo 18 de septiembre. Hay actos cívicos característicos de fiestas patrias, podemos informar todos los datos de cada de estos actos cívicos que lleva la Dirección de Educación Municipal. Para el 15 de septiembre es el día que todos están esperando más que nada. Las actividades empiezan desde las 7 de la noche. Empieza el evento a las 7 de la noche, Festival Cultural, a las 10.30 de la noche, en Balcón Presidencial empieza el acto cívico conmemorativo del Grito de la Independencia, es la arenga del presidente municipal, el licenciado Aurelio Joaquín González. Posteriormente viene la lectura de los Sentimientos de la Nación, posteriormente nuevamente homenaje a la bandera, luego veremos el espectáculo de Juegos Pirotécnicos, que es un espectáculo muy bonito, muy esperado por la comunidad y que este año va a ser tan espectacular como otros años o mejor inclusive. Posteriormente la actuación de la cantante Lupita D'Alessio, completamente gratis en la explanada del parque para que toda la gente pueda disfrutar de este espectáculo. A término de Lupita D'Alessio, sigue el baile popular con la banda Cozumel. Asimismo, Delara Torres dijo que la parte de la seguridad para la noche de grito ya está planeada, para lo cual habrán filtros especiales de revisión al acceso del parque Quintana Roo para evitar se introduzcan artículos que puedan lesionar a alguien. Añadió que esta seguridad también está asegurada para el parque Benito Juárez. Hay un dispositivo de seguridad implementado para ese día. Todos los accesos que conducen a la explanada del parque Quintana Roo van a tener dispositivos de seguridad donde la gente va a ser revisada de manera minuciosa. Esto con la intención de salvaguardar la integridad física de toda la gente que venga. Se espera aproximadamente la llegada de más de 15 mil personas y se estará minuciosamente haciendo esta revisión para no pasar, por ejemplo, botellas, para no pasar latas, para no pasar hebillas grandes, para desarticular bandas de jóvenes que vengan a hacer desmanes en esta fiesta. Ninguna parte de la ciudad se descuidará. Ese día se redoblarán esfuerzos. No habrá gente que trabaje en la dirección de seguridad pública que salga franca. Todas van a estar trabajando ese día para salvaguardar la integridad. Tanto en el parque Benito Juárez, pero mayormente en el parque Quintana Roo, por la gran concentración de gente, va a haber medidas de seguridad. La ciudad también va a estar bien vigilada, pero yo a título personal les haría la recomendación a todas las personas, a todas las familias que vayan a venir a divertirse, a pasar en familia el día de la independencia del parque, de que se cercioren, de que esté bien cerrada, bien segura sus viviendas, sus casas, ya que es responsabilidad de ellos mismos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.